Mejor haz a Rubi una Nutria, quedaría divertidísimo. No, una Nutria, pero putleañera. Ya, como que está medio muerto la gente. No, que todos nos hagan Nutrias, güey, nadie se va a enojar. Haznos Nutria, hazlo de... Hazme un perrito, yo quiero ser un perrito. ¿Puedo ser una Nutria de calma? Quiero ser un lobo. Yo quiero ser una abeja y que se suman encima mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo ser una calma! ¡No, no, no! ¡Yo quiero ser una calma!